Para un sueño conseguir mucho tienes que luchar Si a tiempo quieres llegar, has de hacer por madrugada Es difícil salir a un nuevo día, lograr una alegría Muchas veces es imposible, indecible Pero qué bella es la vida, con todo y sus problemas yo la quiero Si todo tiene un precio, yo lo pago por vivir Si al sol quieres ver salir, a la cima hay que subir Si las olas quieres ver, hasta el mar hay que correr Todo cuesta un poco, a veces mucho La luz de una sonrisa, la consigues con una risa De tu risa, pero qué bella es la vida, con todo y sus problemas yo la quiero Si todo tiene un precio, yo lo pago, hay que vivir Si todo tiene un precio, yo lo pago, hay que vivir